El presidente de YPFB va a rendir hoy un informe de su gestión con los detalles en vivo. José Elio Alba, adelante. Y en cuanto a este tema le vamos a consultar la siguiente cuestión. ¿Qué número nos deja el año 2015 en cuanto al trabajo que se ha realizado por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes. Pasado 2015, ya comenzando la gestión 2016. 2016, entendemos que para YPFB ha sido un buen año, a pesar del contexto de precios que hemos tenido en la reducción del WTI, el hecho y el hito fundamental que ha marcado la gestión ha sido el cumplimiento de inversiones. El sector de hidrocarburos en la gestión 2015 ha invertido 2 mil millones de dólares, alcanzando un 80% de cumplimiento en todo lo que es el sector. Pero lo más importante es que en YPFB, Casa Matriz, el porcentaje de inversiones ha estado en un 90%. Esto ha marcado varios hitos en sentido de que se ha alcanzado otra vez recuperar la actividad de exploración. Hemos estado reunidos en diciembre en Itahuasurenda, haciendo y comenzando lo que ha sido la perforación de ese pozo en Camini. También hay que considerar que hemos puesto en operación una de las plantas más importantes y más grandes de toda Sudamérica, la planta Carlos Villegas en Gran Chaco. Hemos conseguido más de 500 mil instalaciones en todo lo que es redes de gas natural. Y esto es gracias a todo el dinamismo de las inversiones. En el campo Boquerón, en Yapacaní, ¿cómo se avanzan los trabajos? Los trabajos están avanzando. Nosotros tenemos un compromiso de comenzar todo lo que es producción, inclusive ya esta gestión 2016. Tenemos dos pozos exploratorios adicionales que tenemos que conseguir. Pero esto no hace que ya podamos tener producción y el departamento de Santa Cruz pueda beneficiarse también con todo lo que es IDH y regalías. Esta gestión que comienza, tenemos un importante también desafío en todo lo que es inversiones. Nuestro presidente Morales siempre lo dice, lo que antes iba fuera de nuestras fronteras, hoy se está reinvirtiendo para beneficio de todos los bolivianos. Y en esta gestión vamos a invertir, tenemos programado invertir 2.400 millones de dólares. ¿Cómo encara la caída del precio del barril de petróleo? Precisamente es con toda esta inversión. Lo que nosotros tenemos que hacer es diversificar nuestras inversiones en todo lo que es la generación de nuevas actividades. Estamos recuperando la exploración. Este año vamos a entregar la planta de amoníaco uria. Este año vamos a comenzar con toda la construcción propia de todo lo que va a ser la planta de polipropileno. Y estos son hechos fundamentales que marcan y cambian el pasar de ser un exportador de materias primas a ser ya un país industrializado. En el tema de la deuda que tiene Argentina con Bolivia, que el tema de gas hablaba de 300 millones de dólares, ¿se ha realizado ya el pago respectivo o cuándo se va a realizar? Argentina ha estado honrando sus compromisos a lo largo de las últimas dos semanas. Como ha dicho nuestro presidente Morales, creo que la relación que existe entre los dos países, y comercial también en lo que se refiere a gas natural, ha sido siempre de las mejores. Argentina ha pagado más de 60 millones las últimas dos semanas. Mañana tenemos prevista una reunión en Buenos Aires con el nuevo presidente de Narza para ver cuándo estarían honrando ya la totalidad de la deuda. Pero hay un hecho fundamental y que se debe considerar es que, como Bolivia, estamos coberturados porque tenemos cartas de crédito por encima de lo que representa esa deuda, lo que hace que Argentina siempre pueda honrar sus compromisos sin ningún riesgo para Bolivia. Muchas gracias. Con esta información nosotros retornamos a Estudios. Bien, José Elio, hasta un próximo contacto. Un momento de hacer ahora una brevísima pausa en la revista. Aguárdenos.